qué tal gente cómo están espero que estén bien súper bien bandido que cosa gente les traigo lo que fue del torneo del de este domingo gente este torneo estaba pero fruta la vía una campeada pero unas matadas increíbles bueno gente nada más willy cheer espero que les guste el vídeo y bueno qué tal gente cómo están vamos a empezar esta partida que va a estar brutal esta es la segunda sala que estoy haciendo en modo dúo vamos a ver quién va a ser este ganador ahí está me hago con su consumo a ver vamos a día ya y hay un excelente jugador por parte de seconds game y de su amigo koa estaba con un pacto que cosa a ver quién está más que estás y carita triste mi amigo hubo que cosa y está fit maestro night termini chino luego aunque no entró su dúo tampoco entró de manuel de kim pro renzo walt yean este ya irsa que no entró su dúo y no amigo esta partida está brutal de este líder con profesional el ganador de la vez pasada del señor internado ahí está el lugar bardo con dos excelentes jugadores también y muy bien vamos a ver qué sale en esta partida gente vamos a ver quién es el ganador de los diamanticos vamos si por algo se inicia gente qué cosa vamos a ver a ver dónde va a caer la gente ya alguien se eliminó bueno lo siento amigos no sé por qué de salió capaz no entró su dúo vamos a quien 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 se habrá eliminado quien se habrá eliminado a ver no se haré pero se fue eliminado amigos no sé por qué pero bueno vamos allá en franco llegan ya todavía no cae y siguen el avión vamos a ver adiós cosito no todavía no sale román román ya saltó con quien está con quien se va huy andrés saltó enri vamos a ver con chuta huy no saltaron buena los dos saltaron bien vamos a ver dónde está ebe ebe se va huy estos dos jugadores son impresionantes gente cayeron el observatorio y vamos a ver dónde acá hay lugar lo alta que se va a poder para margen o un taxi o vico impresionante vamos a ver al líder vemos a pros a ver confesión brillan tienen el avión y se van papi creo que va a haber mecha no no se elimina para dar muy bien se va a se abren no habrían a ver no viene nadie todavía nadie se mata por el momento vamos a ver a ver quién está por acá todos llevan cero kills por mientras guerreras y tumbaron tumbaron uno se encuentra con quien con quien está uno de regazos pues él puede ser que se ha eliminado creo que con ebe con ebe uy no líder líder mató uno líder mató uno gente va a ser regazos va solo se encuentra solo son 200 de vida pues él lo tumbe amigo y eliminado guerrero por parte uno amigo no le hagas el monte amigo bueno guerrero hasta la próxima crack esperamos que participes en el próximo torneo fue una excelente batalla vamos a ver por parte de que según aquí los dos extraordinario increíble gente pero vamos a ver vamos a ver por el momento no recibimos chat de nadie gente vamos a ver acá vamos a llegan llegan están muy bien está en capital todavía qué cosa está con su dúo vamos a ver no vemos nadie para acá tengo clock tower acá que los dos están en clock tower vamos a decir más y más se eliminaron 32 vamos a ver ni haya uno ni haya un 24 ni haya ni haya vamos a ver con quién está su duda está en problema creo ahí no se encontró creo con andrés creo que por acá está andrés creo que por aquí está andrés gente si no me equivoco andrés cayó el ringnan pero ellos no lo saben creo pero vamos a ver uno sí 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 lo saben mucho que es absolutamente unos tiros chute estado solamente unos tiros retrocede porque no tiene mucha arma no tiene arma no tiene ni siquiera chaleco no soy andrés tiene solamente un casco le deja curas secos gay que rico que cosa uno que pasa mío que hablan así no agüita de gente que cosa a ver o cosito que haciendo cosito esto tiene mi arma dios mío por favor no llévate este uno de una vez no maestro se llevó uno amigo no vamos a ver a quien eliminó maestro vamos a ver a quien eliminó maestro y no ya te hayan se eliminó gente también no estábamos perdón las partidas pero uff vamos a ver brutal te 15 minó a brian no amigo porque te eliminas no amigo ya eliminar los eliminaron ya tan que me escriben al whatsapp mío no amigo y que mal cuando te llaman interrumpen la partida amigo no amigo vamos a ver acá se creo que tiene uno creo que tienen uno amigo pero vamos a ver qué tal está con acá brian está que todavía en capitola están cambiando mío porque saben el primero que gana se lleva a los diamantes amigos y nada acá no hay nada que kills nada que asegúeca tiene gente acá tienen gente si no me equivoco vamos a ver se encuentra con alguien a ver vamos a ver vamos a ver arriba que ve uno crack te creo que te cae uno arriba creo que había uno arriba vamos a ver si se encuentra con alguien mover la mp 40 no se queda con la mp 40 gente va a agarrar la mp 40 vamos a ver qué tal procede acá no veo a nadie no veo a nadie con quien está no está en tuyo reino y se con se lo lleva a walter se con se lo lleva a walter y renzo está ahí vamos donde está se con saca se congay puede ser que lo eliminen puede ser que eliminen pero va a lutear bien se agarró la arma de corta lo dejó la doble vector solamente agarró por preciso nada más qué cosa vamos a ver si lo llega a matar alguien no se lo encuentra creo que se fue donde está renzo donde estará renzo amigo donde está renzo a ver dónde está renzo no reyes está en segundo piso buena por parte de él subió de una vez nada más vamos a ver si lo voy a encontrar este no le dio a pegar absolutamente nada manuel eliminado a tc uno amigo vamos a ver creo que se elimina creo que se va creo que se va o no a ver buen excelente salida que estará seco que estará haciendo secos gay y a ver amigo vamos a ver por dónde mi papi qué cosa el doy así de la casa piensa que están ahí a ver román román y no piensa que está pero amigo él ya se fue ya ya se fue a mí no se dieron que cuenta ellos que ya se fueron vamos a ver al lugar que está haciendo lugar mi querido cabecegante cosa no te pasa mi amor ellos están metiendo una campeada maldita me una campeada brutal vamos a ver eliminados king bray amigo gracias por participar solamente queda luis y luis gana la partida amigo se llevan los diamantes y no eliminaron a coach ni haya eliminó a coach amigo y ni hay ese que no tenía absolutamente nada de armas y la consiguió amigo increíble vamos a ver a naitre y al maestro que está bueno creo que acá había alguien creo que acá había alguien creo que está maestro no hubo también fue eliminado hubo amigo lo siento amigo mi querido no me importa cosa qué pasa amigos vamos a ver a ver qué tal sale acá no se encuentra con nadie este vamos a ver seco no nadie vamos a ver a tu que amigo vamos a que tal procede con duque vamos te si no amigo de compacto fui no pato que pato cuán qué cosa vamos a caer a coach sabemos de pato creo que no quería ser motes creo me equivoco a ver a ver a ver qué vas a hacer amigos que vas a hacer también el motel no crea no deja de mirando buena vamos a ver a coach coach ni haya que se llevaron una kill no amigos vamos representando a perú siempre qué cosa vamos a ver a ebe dónde está ebe creo que siguen vivos los cracks vamos a ver si siguen vivos pero este recibe vivió saber vamos a ver al líder un profesor que goza el ganador los diamantes con su amigo profesor que todos son al lugar si estos siguen vivos pero él me mató una vez creo que se cuenta con cali creo que está consejos en creo que está consejos gay amigo creo que está cosita con adriana con mi papi qué cosa tengo 200 de vida vamos a que sale usted va para arriba no le da absolutamente nada creo que a ver vamos a ver seco si le pega un tiro creo que le va a pegar no cuidado con la mina cuida con la mina según alguien no le da absolutamente nada vamos a ver dónde está dónde está donde está mi papi que cosa vamos a ver otra secos secos está arriba pero román está abajo que tener mucho cuidado que tener mucho cuidado que esté solo si los dos van a ir rushar los dos ebe con equis hueco martín van a rushar amigos lo van a terminar matando así que tengan mucho cuidado a ver vamos a impresión de partida no vemos a nadie esta pelea brutal que va a estar huy no evita que sea por la derecha evita que sea por la derecha no veo a nadie huy se quedó se quedó deje se quedó todavía deje vamos a ver no le da absolutamente nadie adrián vamos a ver qué está haciendo andrés ahora está que siendo una una campeada maldita amigo a los pila chul que cosa va vamos a ver qué tiene que proceder tiene que retroceder vamos a ver no no le hagas no le hagas emoción amigo no le hagas no no amigo uno tiene que irse de ahí tiene que irse de ahí andrés tiene que irse de ahí escatarse ahí porque se puede llevar los diamantes vamos a ver a ver se llevó una kill martín también ahora lo van a ir a buscar andrés lo van a ir a buscar andrés amigos pero andrés se va a quedar dijo no yo me quedo acá a pelear amigo me quedo acá a pelear prefiero morir qué cosa hace si va un tiro si se le va o no andrés sigue ahí ya se dio cuenta que sigue ahí cuidado con la mina amigo este es tu mina sea tuya ya lo viene que está retrocediendo a ver vamos a ver si solamente puede andrés matarlo a estos tres a estos dos jugadores impresionantes jugadores también que son mis amigos vamos a ver qué tal si fue el último piso vamos a ver si ellos dos llegas llegan a subir a ver si creo que van a subir creo que no lo veo nadie porque prefieren comprar cosas vamos a que está haciendo andrés por mientras andrés está por observatorio y puede ser que se encuentre con ellos también puede ser que se encuentre con ellos están abajo nada más tengan cuidado vamos a ver a ebe ebe que no se encuentra a ver no creo que les quiero decir pero uy no amigo les salvó la maldita mina amigo no amigo deje si suben al tercer piso amigos se concentran graves problemas uno llegaron a subir llegaron a subir y ganó que no hay para que no hay para que no hay para que no hay para nadie 1 no no lo vio amigo creo que decidieron cuenta que no está creo que se dieron cuenta que no está amigo no creo si se va a dar cuenta así si así como se queda ahí puede ser amigos que que no que no le lleguen a tumbar amigo a ver vamos a ver si deciden irse se van a ver vamos a ver si se van a ver no martin todavía se queda martín todavía se queda y vamos a ver a verse Con si sigue ahí arriba Si sigue arriba, sigue arriba, vamos a ver A EVE, uy no, creo que eso Yo pensé que si, uy no ¿Qué pasó ahí amigo? No, puede ser que termines por zona Puede ser que termines por zona amigo Bueno, hasta luego parte de atrás, a ver quién está Vamos Adrián, sigue ahí, vamos a ver acá Uy no amigo, pues se pueden encontrar Se pueden encontrar Andrés Con EVE y con Martín Amigo, no le encuentro absolutamente nadie acá Vamos a ver dónde está Dios, dónde está Dios A ver amigo, Dios está en pique Está en la casa campeando amigos, haciendo paredes Increíble, vamos a ver por parte de Jan ¿Dónde está Jan? Uy, están casi cerca Casi cerca, están Con EVE amigo, con EVE y con DGE, vamos a ver si se van a encontrar Jan Franco también fue eliminado, con Eric, muchas gracias por participar Amigos, un gustazo, vamos a ver a Jan Jan con Jan amigos, no sé Uy, los dos argentinos increíbles, representando Su país, uy, fue eliminado Con AK amigo, no, Diego Se fue eliminado, líder se fue eliminado King se fue eliminado, Luis se fue eliminado Uy, ahí también se fue eliminado Uy, queda, queda Juan Bril, Juan Bril Queda con Juan Bril, que cosa Amigo, no Manuel se eliminó a dos, amigo Y con quien se encontró Con quien se habrá encontrado, amigo A ver, vamos a ver, con quien se encontró Con quien se encontró No, el chino está lejos Vamos a ver el maestro Uy, se encontró con maestro Se encontró con maestro Y le hago, amigo Ellos dos fue eliminado Creo que le eliminaron a su amigo No, y no ven absolutamente nadie Manuel retrocede Manuel regresa Y irse porque está con baja vida, amigo Vamos a ver con maestro No estoy en de nada Vamos a ver a Naiter, Miguel Ellos están aguantando zona por mientras Vamos a ver, a ver, vamos a ver a Seconds A Seconds A mi papi Adrián Uy, no, amigo Uy, llegó Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde están? Uy, está arriba de ellos Nada más Están arriba de ellos Puede ser que le vayan a matar Vamos a ver Uy, se lanzó Se lanzó Chuta por donde está casi cerca De Seconds Y de Y de EVE con DGE, amigo No, amigo Está casi cerca Está casi cerca Vamos a ver, Chuta Chuta Uy, no se fue para la derecha Muy bien Vamos a ver Dónde está Seconds Seconds Está Seco Está en medio Está por el medio Piensa irse por allá también Está atragándose la zona Piensa avanzar con zona Queda 23, amigo Ellos todavía están Uy, ¿qué pasó, amigo? No, amigo, el internet No, amigo No me falles ahorita, amigo No Vamos a ver Uy, el gato está haciendo travesuras Qué cosa Un saludo, amigo A toda la gente que está viendo videos A todos los que entraron Por favor No se suscriban, amigos He visto que muchos de ellos gritos Y bueno, me pongo mal, ¿no? Pero va a haber varios torneos, gente Va a haber Voy a hacer varios torneos Varios torneos Uy, se encuentra Quiero aclarar algo Aquí era Gente Que por favor No se Desuscriban Bueno, he visto Por parte de algunas personas Que se han desuscrito Y en serio Bueno Me siento un poco mal Y bueno Espero que ojalá No se desuscriban a mi canal Que estaré haciendo muchos torneos Y bueno Espero contar con todo su apoyo, gente Los quiero mucho Jan Jan se encontró con EVE, amigo Jan se encontró con EVE Argentina y Chile Vamos a ver qué procede Argentina y Chile Si se lo disparan Uy, no, amigo ¿Qué pasó? No, amigo A ver, vamos a ver si lo disparan No le iban a disparar No No le iban a disparar Uy, no Pasó por arriba Uy, no lo llegó a ver Uy, creo que lo iban a disparar No, no hacía broma Disparó directamente a nadie Uy, no Se encontró seco ¿Con quién se encontró seco? Creo que se encontró con Chuta Creo que se encontró con Chuta Creo que no lo dispara Dice Uy, no, retroceden para Para Clock Tower, amigo Uy, no La zona cerra Pero, uy, no Esa zona, amigo Pero, Bardo Qué increíble No, amigo Pero qué tal campeada Se meten mis amigos No Saben que, amigo Que aquí la skin no importa Lo importante es el Quién queda vivo, amigo Quién queda vivo Vamos a ver A ver Vamos a ver Que están rushando ¿Por qué? Por acá Qué cosa Carita triste Carita triste También están Una campeona maldita En Pochinoc Con Duki A ver Vamos a ver Ni Koach Que están campeando También en Factory A ver Con Chuta se puede encontrar Ni Aya también Que lleva una fila, amigo No, en qué momento Qué cosa Vamos a ver Ellos también se pueden encontrar Se pueden encontrar Con Miguel Creo que si no me equivoco No, ellos estaban En Marce Electric Marce Electric Están Miguel y Chino Miguel y Chino A ver Manuel, amigo Por favor, internet No te rayes En ese momento Por favor, no te subas Que por favor Te lo imploro Estamos en una partidaza Increíble Vamos a ver A Guambril Guambril, ¿dónde está? Guambril Está todavía en Pique En Calcita Camper Aguantando la zona Como siempre Qué cosa Vamos a ver al Lual Lual que se va Para Pochinoc Bardo que está ya Casi al frente Bardo que está en zona Puede ser que haya gente Uy, no Y el Drone justamente Les toca ahí, amigo Vamos a ver a Cosito Cosita aguantando zona Por parte de arriba de Pique Los dos Mi primo con su amiguito Qué cosa Vamos a ver a Argentina Que procede Aguantando en Garita Acá es el Canador Uy, hay dos en Garita, amigo Puede ser que se encuentren con Dios Puede ser que se encuentren con Dios Ellos están bajando Increíble No, están bajando Hasta que se va de frente Creo que vieron uno Creo que vieron uno Uy, no, amigo Jan empieza a disparar Jan empieza a disparar No sabemos a quién A ver Está con la Scar, amigo Uf, no Que Scar para más poderosos, amigo Vamos a ver qué sucede También enviando mensajes Por favor No es hora de enviar mensajes Sé que no me escuchan Pero lo van a escuchar El día lunes, amigo Este lunes se va a subir este video Sin ediciones Sin nada, amigo Con lo que van a ver ustedes Vamos a ver al Lual Lual que está andando a Pochinoc Con Bardock A ver, vamos a ver Si se encuentran a uno Quién está por acá cerca Uy, no, vieron a dos Ya, vieron a dos Andrés todavía sigue Pero no saben que ellos Tienen gente arriba Uy, no, gracias Corazón, qué cosa ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? No Tío, qué cosa Vamos a ver Ellos están Pero tienen que tener cuidado Tienen que tener cuidado mucho Porque hay un garitero arriba, amigo Un garitero Uy, no, mataron a SecondsGay Jan mató a SecondsGay, amigo Mató a SecondsGay No, amigo Le mató a SecondsGay Vamos a ver A ver Dios, qué está haciendo Dios Se va por la parte izquierda Voy a ruchar Pero ten cuidado Porque hay gariteros abajo, amigo Hay gariteros abajo A ver, vamos a ver Por parte de Andrés Qué está haciendo Ebe, dónde está Ebe Uy, no, le cayó gente Le cayó gente ¿Quién le habrá caído, amigo? A ver, a ver Vamos a ver ese tiro A ver si le llega a dar a alguien Uff, amigo No, qué pasó ahí Lo llegaron a tumbar, amigo Ebe Tiene que reventar paredes ¿Con quién se encontró? ¿Con quién se encontró? Si no me equivoco Si no me equivoco Era este maestro Sí, maestro Se encontró ahí Con Ebe Puede ser que la eliminación De Ebe Puede ser eliminación De Ebe Maestro se encuentra ahí Voy a ruchar, amigo A Ebe Y a Dge Ahí vamos a ver Si le voy a encontrar Uy, no, amigos Se encontraron Se encontraron los dos aquí Uy, a Martín se encuentra Martín Uy, increíble batalla Vamos a ver la batalla Uy, lo tumbaron Lo tumbaron, amigo Solamente que era Ebe Que era Ebe Nada más Que era Ebe Nada más Ahí vamos a ver Ebe se va Ebe se va, amigo Creo que Ebe se va a ir Ebe se dejó, no Dejó a Dge Dejó a Dge Amigo Tiene una granada temporizadora Vamos a ver si le llega a dar A alguien o no Vamos a ver si le llega a dar a alguien No Cuidado, cuidado Con la granada Buena maestro Se terminó tomando Vamos a ver si lo llega a encontrar A Ebe Uy, no Le están disparando Le están disparando Por la parte izquierda Tengo mucho cuidado Buena, tomó una rollada Maldita Conchiste contra acá Buena, Naiter Naiter fue eliminado Por Jehan Fue eliminado por Jehan Chinex también fue eliminado Si no me equivoco Chinex también fue eliminado A ver, no Ah, no, no, no No fue, no fue eliminado Pero se encontraron con gente Se encontraron Creo que se encontraron Con Lual Creo que se encontraron Con Lual Creo, a ver Vamos a ver Con Lual creo que está acá Vamos a ver Uy, no Dejé Fue eliminado Andrés Fue eliminado Andrés No, Lual fue eliminado A ver quién está arriba Uy, no Duki Duki se llevó a dos Se llevó a Lual Y a Heiter amigo No, Lual y a Bardock Perdón Me equivoqué Vamos a ver A Naiter A quién eliminaron Estos dos cracks A ver A quién habrán eliminado No, creo Chuta Creo que queda vivo A ver Vamos a ver Por parte de Andrés Vamos a ver Vamos a ver Si, Chuta queda vivo amigo Chuta queda vivo en Factory Vamos a ver A Eve A ver quién estaba Quién estaba en Factory amigo Ay, no hay varios Gente A ver, vamos a ver Uy, no se pone el volcado Vamos a ver Carita triste No se encuentra con nadie Vamos a ver Por parte de acá Están rushando por derecha Uy, no se encuentra con nadie Vamos a ver aquí Uy, a ver Quiero que llega alguien Quiero que llega alguien A ver, maestro Uy, no Casi lo llegan a tomar Maestro Ellos todavía siguen vivos Vamos a ver Llegan se llevó a Cosito Y Llegan se llevó a Dios No, amigo Eliminado No vimos esa partida Increíble Vamos a ver A parte de acá Uy, no Chuta se llega a encontrar uno Chuta pues eliminado Chuta pues eliminado Eliminado por Llegan No, amigo Se eliminaron dos Uy, no, amigo Quedan once en la partida Quedan once en la partida Llevan estos cracks Llevan nueve kills Nueve kills Increíble, amigo Por parte de dos argentinos Que juegan Excelente Uy, no eliminado Puede ser que se eliminan por zona Eliminado por zona Se lo lleva maestro Amigo, increíble Se lo llevó maestro El clan de Adrián Amigo de Seconds Game Impresionando como siempre Vamos a ver A maestro por acá Por la derecha A ver, vamos a ver Vamos a ver Con quién llega Con quién llega Con quién llega Uy, no eliminado Que solamente quedan siete Uy, no, por favor No, no, no Cuidado, cuidado Uy, lo tumbaron Lo llegaron a tumbar Lo llegó a tumbar Pato, amigo Pato también fue tumbado Vamos a ver Carlos que está haciendo Carlos está que se cura En plena, amigo En pleno Pochinoc La zona está chica La zona está chica Vamos a ver a maestro Queda maestro A ver con quién Maestro queda aquí Con Que at kill Que cosa, amigo Dos integrantes de Seconds Game Dos integrantes con Seconds Game Vamos a ver No queda partir nadie acá, amigo Solamente quedan seis Quedan tres duos Uy, amigo Increíble Solamente está Carita triste Duki Que se llevó tres Ketty Que se llevó Qué cosa Cómo que Ketty importa No, amigo Qué pasa Vamos a ver a Pato Vamos a ver si maestro Quién se llevará esta partida Y estos diamantes, amigo Quedan dos duos Tres duos Perdón, me equivoqué Arriba está Carita triste No, amigo Vamos a ver quién avanza Quién Uy, no, amigo Se encontró con Carita triste Uy, no, amigo Uy, qué tiro Qué tiro por parte Lo llegó a tumbar Se pudo hacer R7 Vamos a ver si llevo Por unidad de ellos No, no, no Le siguen por todo De nadie Vamos a ver si va a rentar La pared glue Se va a rentar Ponga la pared glue Rápido una vez Buena, buena Ponga la pared glue Rápido Muy bien Pero están con poca vida Puede ser que se elimine Vamos a ver si se oye Uy, lo llegaron a tumbar Lo llegaron a tumbar A seconds Creo que fue uno Cuidado por no tener la pared glue Uy, no, amigo Quedan solamente Vamos a ver quién es el ganador Si es Carita triste O Ketty con pato, amigo Vamos a ver quién llega a ganar, amigo Vamos a ver quién llega a ganar Ellos no tienen casco, amigo Tampoco tienen Uy, vamos a ver Vamos a ver Está con veces, si no me equivoco Vamos a ver, a ver Que están empates en las kills Pero no importa las kills Acá quién es el ganador Vamos a ver Vamos a ver quién Quién es el ganador Carlos O Ketty, amigo Con pato Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Uy, no, amigo Qué tiro Qué tiro impresionante Uy, no, le llegó a tumbar Llegó a tumbar a uno Puede ser que sea de pato Puede ser que sea Uy, no, amigo Queda uno Queda uno, queda uno Por parte de ellos Puede ser que lo elimine Puede ser que lo elimine ¡Ey! Se llevó los diamantes Mi amigo, Carlos Increíble, amigo 200 diamantes, amigo Increíble Todos se jugaron especialmente bien, amigo Los quiero demasiado Vamos a ver otro torneo Este domingo que viene Esta vez va a ser en escuadra Así que saca tus mejores 4, amigo Para que sean los ganadores Ya estaré diciendo los premios En uno de estos momentos Gracias, gente Por el video Y gracias a todos los que participaron Fueron unos excelentes jugadores Gracias, Andrés A Dios A Luala A Manuel A Coach A Román Gian Tequín A Gianfranco A Líder A Tec A Renzo A Jean-Pierre Que si no me equivoco A Kim Luhan Guerrerazo Hugo Zaire Vamos a ver aquí En primer lugar Mi querido Tearita Triste ¿Qué cosa? Ketty Maestro En tercer lugar Ebe Cuarto lugar Chinex Quinto lugar Gian Es... ¿Qué cosa? No, amigo Impresionante la partida Estos dos son pero Extraordinariamente bien A Duki A Pato A DGE A Naiter A Gian A Chuta Cocito Bardock Niaya Second Seconds Gate Gracias, papi Por ti Por darme Esa oportunidad Amigo Vamos a ver Seckbro ¿Qué cosa? No sé su nombre Muy bien El de Profesor Luis Walter Jer Jer Amigo Brillan Johan Gracias, amigos Todos por participar Gente Los quiero demasiado Y los espero En el siguiente torneo Y estén atentos a mi canal Que voy a empezar a subir Cosas en el canal Va a estar brutal Gente Los quiero demasiado Y atentos al canal Y bueno gente Como pudieron ver El video estaba Re contra brutal Amigo Estaba Uff Estaba tremendo Perdón por no subirlo El día de ayer Estuve Muchos problemas Ense Muchas complicaciones Por parte del ganador Que no se conectaba Hasta que me pude Contactar con él Y bueno Aquí tengo su respuesta Hola gente Que tal Me presento Mi nombre es Carlos Uno de los jugadores Que participo Del torneo Del día domingo Garantizo por mi Mi duo La entrega De los diamantes Es totalmente Confiable Y nada Les invito A que se suscriban Al canal Ya que Faltan muy pocos Para las 200 Adquisiciones Y gracias A Junior Por los diamantes Que eran éxitos Y gracias A toda la persona Que participaron En serio Me encuentro Súper contento De tener varias personas Que me estén apoyando En este proyecto Los quiero demasiado A todos amigos Voy a traer Otro torneo Pero lamentablemente No lo voy a hacer Este fin de mes Voy a hacerlo El primer domingo De marzo amigo Pero estén pendientes Al canal Que voy a estar Así Diciendo cosas Que van a pasar En el torneo Que todas estas pámparas Miren mi video Que están Súpermente brutales Amigo Bueno los quiero demasiado Espero que compartan El video Que compartan Con todos sus amigos Que le den el like Para ser Para ser ya Una familia muy grande Estamos a solamente Siento A solamente Somos A 10 personas De ser 150 Suscriptores Amigos Confío en ustedes En compartir el video Los quiero demasiado Y hasta el siguiente video Solo Los Chbo Gracias.